¿Qué tal amigos? Jismín Cards. Pues aquí estoy otra vez en Balderas. Ya saben que no puedo dejar de venir. Pues no puedo dejar de venir a saludar a los cuates. Y bueno, hoy vamos a visitar ahora aquí a la zona del Custom. Donde pueden ustedes comprar todo lo necesario para hacer sus Custom. Vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué nos encontramos. Venga. Pues aquí es el puesto de nuestro amigo Jackie Lugo. Miren, él es Jackie Lugo para quien no lo conoce. Ya ven que nosotros hemos usado pinturas, tampos, todo lo que necesiten del Custom. Aquí con Jackie Lugo, él está en la zona donde salen los RTPs. Y este es su puesto. Y miren nada más, ¿qué es lo que tenemos por acá? Pues tenemos primeramente los Custom que él hace, que los pone a la venta. Tenemos también tampos. Todos los tampos que usamos también nosotros para el tema de los en vivos de los martes. Pues son aquí. De aquí me surto con Jackie. Tiene pinturas también, Spectra Flame. ¿Qué más tienes Jackie? Cuéntanos. Tenemos pinturas, tenemos removedor, tiene acrílico. Ah, mira, trae removedor de pintura también para quien quiera conocerlo. El tíner acrílico. Obviamente también tiene a la venta el líquido restaurador de Jim Cars, por si alguien quiere. Y aquí trae su muestrario de pinturas. Entonces, no dejen de pasar aquí al puesto de Jackie Lugo. Él es Jackie Lugo para que lo ubiquen y vengan a comprar aquí con él. Vamos a seguir dando una vuelta a ver qué más nos encontramos. Y bueno, estamos ahora acá en este puestecito que es la mera, mera, mera chuleta. La chida, los chidos, los bonitos, los que todo el mundo busca. Puro carro hecho en México. Puro carro mexicano. Puro carro vintage. Aquí es el lugar. Miren, vamos a darle una revisada. ¿Con quién es este puesto? Pues es acá, con Nebur. Él es, me ven, saluda, di hola para que te ubique en la banda y digan. Ah, pues él es, él es Nebur. Él es el que trae aquí a Valderas las puras, puras chuladas. Vamos a ver, miren, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? A ver si no está muy, la cámara nos ayuda. Un jaguar, el famoso sándwich, ¿no? Los sándwiches que hay algunos, este es hecho en México. Tiene aquí el sello de hecho en México. Sándwich mexicano. Ya habíamos visto también la Aries Wagon, también mexicana. Tenemos aquí este, ¿cómo se llamaba este? Ya ni me acuerdo. El turismo, el turismo que también es mexicano. El Sir Rodner Roaster, que también trae sello de hecho en México. Miren, pura chulada. El Licket 6, también hecho en México. Esta es la versión azul, hay una versión en blanco. Y obviamente hay una versión llantas de goma, que no hemos podido conseguir, pero también existe en blanco, llantas de goma. Entonces aquí, el Cadillac, el Cadillac Sevilla, también hecho en México. El Fab Fender, hecho en México también. Los famosos Crack Ops, ¿no? Que también los podemos encontrar. Este tiene base de Francia, pero es hecho en México. Estos son de los que chocaban y pum, se volteaba y parece ahí que está volcado. Los famosos Mustang. Este también es de la serie de hecho en México por Aurimab. Ya bastante jugadito, pero muy chido. Y bueno, pues tenemos también la famosísima, la rosa. Esta es la Spoiler Sport. Ahí dice Made in México. Esta no hay pierde, trae base de México. Y el color rosa es el característico de la Spoiler Sport. Esta es una de las buscadísimas. Unas buscadísimas. Vamos a ver qué otro carro trae por acá. Déjenme acomodar esta. Donde estaba. No, ahorita el Nebur me asesina si se me cae. Este también está bien bonito. También, tampo mexicano. ¿Cómo sabes que es tampo mexicano? Porque trae como un circuito acá. El internacional. Si no mal lo recuerdo, trae unas flamas o no sé qué trae, pero no trae un circuito. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, así rápidamente. Pues bueno, todos estos son mexicanos. Pero también, ah, bueno, este azulito también es mexicano. ¿Vá a estar? Este es Super Chrome. ¿Este dónde lo sacaste? Aurora. Es Aurora. Es un Porsche 904. Aurora de los Super Chrome. Acuérdense que ya hablamos un poquito de los autos Aurora. Que hicieron básicamente carros de pista. Como tipo los Escaléctric, le llaman Slot Cars. Pero también tiene estos otros que son Super Chrome. Este es como rosita. La neta, está bien chido. Aurora, ahí está la marca para que vean. Órale, qué chido está este. Y una Rombler. ¿Esta también es Zipsa? ¿No? No. Esta es una Rombler. Acuérdense que las Rombler las hizo Zipsa. Esta es versión internacional, pero no dejan de estar bonitas. La neta, es una chulada la Rombler. Y aquí traemos unos Zipsa. Estos sí son Zipsa mexicanos. Este es un Zizzler. De los que corrían en pista con un motorcito eléctrico. Y este otro es de los Zipsa. Que es el Pippin' Bump. Este, si no mal lo recuerdo, venía en rosa o en Super Chrome. Entonces, es verde, ¿no? Este es verde. O era verde, ¿no? Entonces, este es un Zipsa. Recuerden cómo sabemos que es un Zipsa. Primeramente porque los detalles de los faritos y todo lo demás está casi pintado a mano. Aquí hay que abrirle el farito, nada más que no se deja. Ahí está. Y ahí esa parte se ve pintada como si hubieran puesto Sharpie plateado. Y en el original viene, bueno, no original, sino en el de versión México, internacional, viene cromada. Entonces, es una forma en la que ustedes pueden diferenciar cuándo es un Zipsa y cuándo no lo es. Entonces, aquí está este. Este es un Zipsa que también lo tiene a la venta nuestro amigo Nebur. Y tenemos un bólido. Estos son de Lili Leddy. Estos los hizo Lili Leddy para competir con Zipsa. Es un molde y es toda la licencia de Topper. Topper era el que trabajaba estos carros. Eran Johnny Lighting, me parece. Topper. Y aquí en México los hizo Lili Leddy. Entonces, este también es un carro de la época, más o menos, setentero. Finales de los 60's, inicios de los 70's. Pero que los hizo Lili Leddy para competir con Zipsa en la fabricación de los carros en los 70's. Bueno, pues aquí hay todo este, toda esta chulada. Miren este, el Stalker. Esta es versión internacional, me parece. Pero de este hay una versión Zipsa también bien padre. Que venía solo en las, en la pista. En la, era la última pista, la pista gorda creo que se llamaba. Que era la de Zipsa. Un Mustang Chrome. También bastante bonito. Este es versión internacional. Sus tampos ahí de la bandera de Estados Unidos. En versión Super Chrome. Este es un Mustang Stalker. El Twin Meal. Color dorado. Este es un Redline. Este no es Zipsa, simplemente un Redline. Pero, pues tiene pintada la base en el mismo color que la carrocería. En Spectra fue en color, pues entre oro y dorado. La verdad es que está muy bonito. Y bueno, aquí tenemos otros, otros Redlines. También ya de otras, de épocas. De la primera y segunda fase de, de Zipsa. Digo, de Redlines. La verdad es que están bastante padres. Todo lo que sean Redlines, carros mexicanos, carros mexicanos, este, etc. Pueden conseguirlos aquí con Nebur. Vamos a seguir dando la vuelta a ver qué nos encontramos. ¿Cómo estos te gustan, JP? Mira, son dioramas de taller. No, de este tamaño. ¿Te gusta el New Bedroom? Ah, es que es un poquito más grande. Pues hay que buscarlo. Sí, es que. A ver si ahorita encontramos uno. ¿Aquí se me saldrán las monedas? No, no las guardan. No, que no se te salgan. Guárdalos. Aquí son todo lo que es dioramas. Y todos los... ¿Se acuerdan que yo tengo mi dioramita? Con sus kits del taller. Aquí los conseguí. Aquí con nuestro amigo Hans. Que también hace coleccionadores. Entonces, si quieren un coleccionador, pues lo pueden conseguir aquí. Y también hace todo lo que son temas del taller. Todo lo que son los accesorios del taller. Como los que tengo yo en mi tallercito de Jim Car. Vamos a saludar aquí a Hans. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos vimos hace ocho días. Apenas allá en el aniversario del Club Oriente. Que todavía no sale ese video, amigos. Pero no se lo pierdan. Va a estar chido. ¿Qué es Hans? Ya salió. El día de ayer fue el estreno en su canal de Yo Colecciono TV. Ahí está el quinto aniversario del kiosco. Un saludo a toda la banda que sigue al amigo Jim Car. Aquí estamos en Balderas. Dense su vuelta. Ya saben, con su cubrebocas. Y a seguirnos cuidando, ¿va? Listo. Listo, Hans. Vamos a dar una vuelta. Órale. Bye. Vamos a ver qué más encontramos. Andamos, ya saben, buscando unos... Unos Matchbox. Pero miren, también nos preguntaban si todavía encuentran la Legends. Sí, miren, aquí hay dos. A ver, vamos a preguntar a cómo la Legends. $3.50, amigo. $3.50. Bueno, pues miren, todavía está en precio. Ya ven que me preguntaban que si pueden encontrar la Legends aquí en Balderas. Sí, sí hay. Aquí con nuestros amigos. Aquí lo pueden encontrar. Vamos a seguir dando la vuelta y vamos a buscar nuestros Matchbox, a ver si los encontramos. Vente. Si ustedes me lo proponen, me lo comenten, no pasa nada. Vamos a ver unos Matchbox, a ver si encontramos. Encontré un DeLorean. ¿Encontraste un DeLorean? ¿Dónde encontraste un DeLorean? Ah, mira, sí, es cierto. ¿Y aquí? Y ahí hay otro, es otra versión. Sí. Órale, muy bien. Aquí también. Carro suelto. Ya saben, andamos en búsqueda de las Caddy de Volkswagen de Matchbox. Vamos a ver si encontramos alguna. Si no tienen, de las Caddy de Volkswagen de Matchbox, la que dice pizza. La última que salió es creo de las pizzas, ¿no? La de la pizza, ajá. ¿Tiene como un año que salió? Sí, es del 2019, ando buscando unas. ¿No la tiene? No la tengo en este momento. No, pero sí. No, es que ando buscando varias porque voy a hacer custom con ellas. Entonces ando buscando unas 10, 15. ¿Por qué para los briles? Es una para de briles. Una briles y una para custom. Exacto. Ah, pero ya tienen... Es blanca. Sí, es blanca, sí. Pues voy a buscarla a ver si encuentro algunas. Vale, gracias. Revisa, güey, porque yo tengo una que sí llegó. Aquí tenemos más carros, miren. La Secto. Tenemos básicos, los Premier. Los Premium, ¿no? Las Track, Bus. Hay de Tocho, Morocho. A ver, vamos a ver acá qué más hay. Debemos encontrar esas Cadiz. Si en la semana pasada encontré cuatro, ahorita debemos encontrar por lo menos esas cuatro. Vamos a seguirle buscando. También, miren, ya están las llantas de goma. Vamos a ver si nos surtimos de llanta de goma. Aquí, quien me preguntaba también de llanta de goma. Acá con Jorge Martínez. Ese señor que está ahí es Jorge Martínez. Saluda, Jorge. Y él es el bueno de las llantas de goma aquí. Vamos a buscarle a ver si nos llevamos algunas. Muy buena, ¿eh? Muy buen surtido. A ver, déjenme. Voy a escoger algunas. Y aquí ya estamos en la zona de las muñequitas, de las Barbies y todo este tipo de casas. Miren, aquí venden todo lo que son la ropa para las Barbies. Todos aquellos que les gusta coleccionar muñecas. Aquí es la zona de balderas donde pueden encontrar todo esto custom también de muñequitas. Pero, ¿qué creen? Nosotros seguimos buscando nuestros Caddy. Entonces, vamos a seguir buscando. Miren, JP ya encontró el Roadrunner que quería. Entonces, ya tenemos un Roadrunner. Vamos a seguir buscando las Caddy. Vente. Miren los... El botadero de a 20 baros. El que te guste. Ahí también te puedes encontrar buenas piezas. Hay que rascarle. Aquí tenemos... Ah, miren, tenemos Vintage. Algunos Matchbox. De los Zamoco. Los Super King. Buen puesto, ¿eh? Puro carro Vintage. Pero, seguido ando. Trailer, miren, para los que les gusta coleccionar trailers. Estos creo que eran de Matchbox. Una vez me encontré alguno. Entonces, hay muy buenas piezas. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Se va a ofrecer o es tu presión? Presión, amigo. Mira, amigo. Ah, miren. El famoso de la famosa cucaracha. El pico grito blanco. La cucaracha. El blanco. Sí. Es el más raro de los Cipsas. Son de los Cipsas, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos sacar del blister. Espérame. Vamos a ver uno de los más raros de la serie de Cipsa. Que es la famosa cucaracha, le llaman. Pero es el Pipi Bomb, se llama, ¿no? El Pip Crio. El Pip Crio. Es un carro como de apoyo de carreras, ¿no? Y este se le abre la cajuelita y trae ahí unas herramientas. Órale, está chido. Pero este se ve que le hicieron justo, ¿no? ¿Lo pintaron de blanco o así es? No, es el blanco original, pero sí hay residuos que le pusieron plumón o algo así. Como que le pusieron plumón, ¿no? Sí. Sí, el cristal sí está un poquito dañado. Sí le casaron a nadar en la chapa, pero aún así está bueno. El blanco es el más raro de todos los Pip Crio de Cipsa. Órale. Y por dentro, aquí, es donde sí se ve que es el blanco original. Que es el blanco original. Ahí está. Ahí se ve. Mi ovitli, mira. Órale, este sí está chido. Y el negro, pero ese es el Rocket Baby, ¿no? ¿El Rocket? ¿Cuánto por este? 20 pesos, gracias. El Rocket Baby, también algo bien raro en versión Cipsa, con el cristal transparente, los interiores en blanco. Y el color negro, que es algo bien, bien raro de encontrar en un Hot Wheels, sobre todo en un Cipsa. Encontré una mulaja de Playmobil. Y el Porsche. Este es el que venía en la pista gorda también, ¿no? Pero que venía gris, ¿no? Era el gris, ¿no? Es grisáceo. Órale. Sí, unas chuladas, ¿eh? Son bien raras. Ya ni te pregunto cuánto cuestan, porque ya nos cancelan el video. Está bien. ¿Qué onda? Miren quién nos encontramos aquí. Nada más y nada menos que al Charro. Charro Vlogs Production. ¿Cómo está, Charrito? Pues aquí, ya sabes, en la cacería. Ya sabes, venimos a ver estos. Papá. ¿Qué pasa, hijo? Mira. Mira, nos Playmobil. Charrito, te veo por allá un rato, ¿qué? ¿Das una vuelta? Sí. Órale. Voy a dar una vueltecita ahorita. Te veo. Arre. Gracias. Pues bueno, ya estamos aquí ahora en el puesto de Edson. Ya ven que nosotros usamos pinturas de Edson Custom. Él es Edson. Por si quieren venirlo a saludar aquí a Valderas y comprar las pinturas que yo utilizo en el canal. Ya ven que acabamos de hacer la luminescente, que la verdad es que quedó bien padre. Le traigo ganas a la Camaleón. Y hay muchas más. Aquí tiene todo su muestrario de pinturas. Y bueno, también vende todo lo necesario para el custom. Limas, brocas, discos de corte, lijas para pulir los cristales, las pinturas. Bueno, todo lo pueden encontrar aquí con Edson Custom. Y recuerden que vamos a tener una dinámica. Vengo precisamente a recoger los premios que vamos a tener. Entonces no se pierdan el video del domingo, digo del martes que viene. Que sería el martes... Bueno, el martes que viene. Vamos a ver qué día fue. Pues ya no sé ni qué día vivo, pero no se pierdan el en vivo del martes. Donde vamos a dar las bases para que se lleven uno de los dos paquetes de pintura. Que nos está obsequiando Edson Custom para todos los seguidores del canal. Entonces no se lo pierdan, va a estar bueno. Y pues aquí estamos. Vamos a continuar visitando aquí en Valderas. Salen, son muchas gracias. Y pues ahí vamos a seguir probando todos los productos que tienes. Ahí estamos, gracias. Ya terminamos nuestra visita a Valderas. No encontré la Caddy. La verdad es que ahora sí me fui muy sorprendido. Ni una sola encontré. Le di toda la vuelta a Valderas y no la pude encontrar. Ni modo, así es esto. Otro día vendría a buscarlas. Pero bueno, pues yo nada más quiero seguir los invitando a que vengan aquí a Valderas. Todos los carros que busquen, los van a encontrar. Salvo la Caddy de Volkswagen, que no la encontré. Pero no importa muchachos. Nos la pasamos súper, como todos los sábados que estamos aquí en Valderas. Nos vemos en el próximo video. No se la pierdan. Hasta la próxima. Gracias.